¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, maldita hoja! Me espanto. ¡Maldita hierba! Me espanto. Esto me espanto. ¡Es mi idea, ojo! ¡Es mi idea, ojo! Aquí dice... Porque sola vine y sola me voy. Porque nada traigo y nada me llevo de este lugar. Así sea y así será. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Cucaracha! ¿Hola? Se escucha como... Como el ruido de las hojas, como si hicieran esto. Como si vinieran caminando así. Así se escuchó. ¿Hola? ¿Estoy buscando a la bruja de este lugar? ¿Estoy buscando a la bruja de este lugar? ¿Estoy buscando a la bruja de este lugar? Buenas noches. Buenas noches. Escucho como una respiración muy cerquita, muy, muy, muy cerquita. Muy cerquita, como si estuvieran respirando Pero así como desesperados ¿Enfrente? ¿Enfrente? No vi nada, a ver, a ver, a ver ¿Cómo que enfrente? Estoy leyendo muchos comentarios que enfrente Pero realmente no estoy viendo nada Algo a la izquierda A la izquierda Ok, estamos aquí a la izquierda A ver, ¿mi izquierda? ¿O cómo? Porque A tu izquierda, estoy a mi izquierda Aquí estoy a mi izquierda ¡Ay, se escuchó algo ahí! ¿Hola? ¿Por aquí? Buenas noches ¿Bruja? Oigan, 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 oigan ¿Cómo se ve aquí? Que están caminando sobre hojas ¿Sí? ¿Hay alguien ahí? Estoy buscando a la bruja que está aquí en este lugar trabajando Ocupo un trabajo Uy ¿Se escuchó un ruido del árbol? Algo cayó de ahí, ¿eh? Algo cayó de ahí Algo cayó de aquí Algo cayó de aquí Porque sola vine y sola me voy Porque nada traigo y nada me llevo de este lugar Uy, ya se vio algo Amigos, no sé si ustedes estén escuchando Pero se escucha una respiración Como... Como rara Como si no pudieran respirar Está bien descuidado este panteón, miren Hay demasiado, demasiado monte Tocan, 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 tocan ¿Están golpeando algo? Creo que viene de allá Creo que viene de allá ¿Estarán ahí escondidas? ¿Hola? ¿Verdad? ¿Verdad? Me metería ahí, pero Hay demasiado, demasiado monte Sí, ocupa un trabajo ¡Bruja! Vengo recomendada Soy recomendada de Patricia La de la lonchería Me dijo que aquí hay unas brujas Que son muy buenas ¿Pudieran salir, por favor? El arco de la tumba ¿Cuál arco? ¡Ay Dios! ¿Cuál arco? ¿Cuál arco? ¿Cuál arco? ¿Esto? ¿Esto? ¿Aquí? ¿Ese arco dicen ustedes? ¿Este de aquí? Yo escucho ruidos allá adentro Pero por eso estoy diciendo ¿Sí? ¿Qué se ve en el arco? Yo no veo nada ¿No te dijeron el nombre de las brujas? No No, 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 no No me dijeron el nombre Uy, creo que sí se pasó alguien ahí, ¿eh? Creo que sí pasó alguien por ahí ¿Pasó alguien por ahí? ¿Pasó alguien por ahí? Vamos a dar la vuelta Vamos a ver Ay, aquí hay una ventana A ver A ver ¿Hola? Yo vi algo Algo sobre la ventana, ¿eh? Sí pasó aquí por la ventana Buenas noches Buenas noches Uy No, no se ve nada Del otro lado Voy Hola Hola Yo vengo recomendada, señora Por Patricia La señora de la lonchería Sí, ¿no? Sí, ocho Sí, ocho Sí, ocho Se oye Se oye que andan por ahí Pero Como que no Como que Como que aquí las brujas Me tienen miedo a mí En vez de que yo Les tenga miedo a ellas Pues ya les hablé bonito Ya les dije Sí se oye Se oye que andan ahí ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Ay, 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 ay Se me dobló ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Ay, se vio algo Ay, se vio algo El teléfono Yo lo vi en el teléfono No lo vi fuera de Solicito un trabajo de brujería Ay, Dios Me voy a acercar ahí Es Es la que estaba primero Donde me dijeron Que donde me dijeron De la izquierda Era lo mismo Que ustedes vieron Era lo mismo Mira, no se ve nada Era lo mismo Que ustedes me dijeron Lo de la izquierda Al Se oye, se oye Se oye Que anda por ahí Se oye Que anda por ahí Se oye Se oye Clarito Se oye Clarito 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 Ay Ay, me espantó La rama esa No sueltes el palo No Solamente lo puse aquí Para acomodarme El estabilizador Pero no No, no, no Porque Me iba yo a brincar Pero no Ya ve que me puedo Dar la vuelta Está por allá Ay, Dios Uy Ahí sí se vio una luz Pero no Pero es luz la mía Es la luz mía Que se está reflejando En esa ventana de ahí En el techo Se vio algo en el techo En el techo Ay, Dios Está bien raro Este panteo Ay, ay Miren Se está moviendo La rama esa Se movió Se movió Ahí Se escucha Yo escucho Que están ahí No vengo a molestar Si gusta Apago la luz Quiero información Sobre un trabajo Conocer más De lo que hace usted A ustedes Tengo entendido Que son Varias brujas Es que tétrico Se ve aquí Esto Bien pesado Se ve aquí Ya se empieza A sentir raro Aquí se empieza A sentir Aquí ya le dimos La vuelta A esto Uy, está bien Angustito Uy, huele feo Huele feo aquí Huele feo Ay, no La ventana Se escuchó Que golpearon En la ventana No, pero No hay modo De que se hayan metido A ver Está cerrado No se ve nada Por dentro No se ve nada Se ve algo Se vio algo Allá Allá se ve Creo que se ve Déjeme Me brinco Déjeme Me brinco Allá se vio algo Allá se vio algo Se vio algo Ay, dirigen santa Si se ve algo Ahí Es mi idea O no Si se mueve Si se mueve Ay Bruja Ay, se perdió Se perdió Se perdió Se perdió Vieron 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 Ay, Nadia Tranquila Tranquila Nadia Tranquila Tranquila Nadia Respira Tranquila 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 Se vio Eso Muy bien feo No parecía bruja Eso no parecía bruja Amigos Eso no Lo siento Que haya sido No 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 Que haya sido La bruja Les Les juro que no siento Que haya sido bruja Mire Ya no se ve nada Ya no se ve nada No Ya me trabé Ay 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 ¿Qué es eso? Vieron Esa bruma ¿Tú? ¿Lo respiré? No sé ¿Qué es eso? ¿Aventaron algo? ¿Cómo que aventaron algo? Ay ¿Qué? Yo sentí Que esa broma se me vino encima Y que todo lo respiré Nada, eso no es una bruja No, yo siento también lo mismo Que no es una bruja También siento igual que no es una bruja Siento lo mismo que no es una bruja ¿Qué chingados es eso? Ay, siento como que si me raspa la garganta, el pecho No sé, siento algo en el pecho Ay, no sé para dónde caminar No sé, no sé, no sé, no sé Me quedé, me quedé bloqueada Me quedé bloqueada No sé para dónde caminar No sé para dónde caminar Veo todo como si estuviera lejos Como Como si las tumbas estuvieran muy lejos Porque nada traigo y nada me llevo Porque sola vine y sola me voy de este lugar ¿Para dónde caminando? ¿Para dónde camino? ¿Para dónde camino? Ángeles, arcángeles, ilumíname el camino para hacer el comien de aquí Oye Oye ¿Pruja? ¿Para dónde camino? ¿Para dónde camino? ¿Para dónde camino? Veo todo lejos Veo como un camino muy grande por allá Oscuro No sé para dónde Se oye como que hablan ¿Ven? No veo No veo No veo por dónde caminar Ay, pensé que había alguien ahí Se escuchó como una respiración No alcanzo a ver No alcanzo a ver ¿Qué hago? Siento que no me puedo mover de este lugar Ernest ¿Ernest? ¿Qué es eso? Ernest ¿Qué es eso? ¿Qué pinche hago aquí parada? No sé ni para dónde caminar No sé para dónde caminar Me bloqueé, me bloqueé, me bloqueé, me bloqueé Ay Me bloqueé, me bloqueé No sé qué me pasó Ay ¿Escucha? Porque nada traigo y nada me llevo de este lugar Porque sola viene y sola me voy Ven Ven Bruja ¿Eres tú? Ocupo un trabajo Sí, sí voy ¿Pero dónde estás? Ocupo un trabajo No quiero más No quiero pasar por aquí Porque aquí fue la bruma Y sí sentí bien feo mi garganta ¿Hola? ¿Hola? Aquí me siento Aquí es donde me pongo mal, ¿eh? Aquí es donde Aquí es donde siento cosas raras Se escucha como si viniera Se escucha como si viniera por acá ¿Qué es esto? Ay, Dios Ay, maldita hoja Me espanto Maldita hierba Me espanto Esto me espanto Es mi idea, ojo Es mi idea O aquí dice O aquí dice mi nombre Es mi idea O aquí dice mi nombre ¿Me conoces? ¿Tú sabes cómo me llamo? Ven, muéstrate Mira ¡Muéstrate! Eso sí está muy raro, amigo Muy raro Muy raro Muy raro No se distingue la Casi no se distingue Porque es mayúscula, mayúscula Pero esto es como que no le distingo muy bien Pero sí Sí, parece Ahí ya vi que sí Es como si fuera Como si fuera una D Como si dijera nada Eres buena bruja ¿Sabes mi nombre? Si eres buena bruja Debes saber que no te voy a hacer daño Muéstrate Vengo a conocerte No me hagas daño Solo no me hagas daño Me voy a salir de aquí Me voy a quitar de aquí Ay, no Qué pesadez Qué pesadez Qué pesadez Qué pesadez Se siente Debo irme Espero Regresar Y que nos Des Permiso de conocerte De saber más de ti Ya no se oye nada Ya no se oye nada Ya no se oye nada Nada, nada, nada Se oye Nada Uy Se rió Se rió Se rió Se rió Se rió Queremos verte Queremos verte Queremos conocer más de tu trabajo Se escuchó que se rió No sé si ustedes alcanzaron a escuchar Yo escuché bien clarito Yo escuché bien clarito Bien, bien clarito Bien, bien clarito ¿Por dónde pasó? ¿Por dónde pasó? ¿Por dónde pasó? Ay, 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 otra cucaracha Ay, ay, otra cucaracha Ay, 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 ay Ay, 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 ay Me voy a dar la vuelta Me voy a dar la vuelta Porque ahí está muy feo Ay, ya no sé Para dónde mirar Yo ando volteando Para Para todos lados Ando volteando Sí, ya me voy Ya me voy Ya me voy Solamente un último intento Un último intento A ver si se deja ver Último intento Voy a dejar el palo ese ahí Porque Para no salir con el palo Porque nada traigo Y nada me llevo de este lugar Porque sola viene Y sola me voy No se escuchó más nada, ¿eh? Más nada se escuchó Ya no se escuchó nada Deja el palo Ya lo dejé Ya lo dejé Ya lo dejé Porque no puedo salir Con el panteón con eso Porque es como si Me estuviera llevando Algo de aquí Ay, no Ay, no Ay, ya llegó la policía Por mí Ay, ya llegó Ay, ya llegó Ya llegó Ay, ya llegó Ya llegó la patrulla Es que Me dijeron que me iban a Que iba Iban a La señora que me dijo Que viniera para acá Que iba a mandar la patrulla Para Para cualquier cosa Entonces ahí están ya Voy a salir Ahí está ya Yo les dije Que iba a estar una hora Entonces Les voy a agradecer Que hayan venido Pues ahora sí Que echarme un ojito Ahí está ya la patrulla Ahí están ya Entonces No voy a No voy a No voy a abusar No voy a abusar Ahí están Voy a aprovechar Que ya llegaron Muchas gracias A la señora Patricia ¿Saben los problemas Que traigo con Carvajal? Y bueno Ella me dijo Que viniera acá A su pueblo Que no me iba a pasar nada Y bueno Pues que la policía Iba a echarme un ojito Y bueno Pues ya vimos Que ahí llegó la policía Muchas gracias A la señora A la señora Patty Ay Dios Mi corazón Voy a salir Voy a salir por allá A la señora A la señora Gracias.